Ante todo les doy la bienvenida al centro de estudio Haden Learning, mi nombre es Anthony Buitrón. En esta ocasión vamos a aprender a cómo instalar AdminLT. Primero vamos a saber qué es AdminLT. Bueno, AdminLT es un panel de administración que es muy usado en los sitios web y que está basado en Bustra. Acá tengo una imagen de cómo es el interfaz, como pueden ver es muy amigable. Al lado derecho se encuentra la información y al lado izquierdo se encuentran las opciones. Cuando nosotros lo instalemos, nosotros vamos a poder personalizar el menú. Luego de esto, ¿qué requerimientos previos se necesitan para instalar AdminLT? Bueno, necesitamos un sistema de autenticación, es por ese motivo que vamos a utilizar Laravel JetStream. En el caso de que no sepan instalar Laravel JetStream, en la parte superior voy a dejar el link del video en donde explico cómo se hace la instalación. Luego de esto tenemos que dirigirnos al link de GitHub de Jiru Noten, en donde nos va a dar las directivas para poder instalar AdminLT a través del Composer. Bueno, vamos a comenzar la parte prácticas, por eso que me voy a dirigir a mi navegador. Listo, ya me encuentro en mi navegador. Adicionalmente acabo de abrir mi cPanel de Laragon. Si ustedes no saben cómo instalar Laragon, le voy a dejar en la parte superior a la derecha el link del video en donde explico la instalación de Laragon. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra terminal de Laragon, por eso voy a presionar clic acá en el botón terminal y luego voy a crear mi proyecto en Laravel. Pero si es la primera vez que creo mi proyecto en Laravel, recuerde que tienen que escribir lo siguiente. Composer, Global, Recure, Laravel, al 92 que está desinvertido, no, Installer. Esto se escribe si es la primera vez que vas a crear un proyecto en Laravel. En el caso de que ya tienes varios proyectos, como es el mío, omites este paso y escribes lo siguiente. Escribes Laravel New, de esta forma. El nombre de mi proyecto, que va a ser Panel. Y adicionalmente tengo que escribir guión guión jet porque recuerda que necesitamos un sistema de autenticación y por eso vamos a utilizar Laravel jet stream. Voy a presionar Enter. Automáticamente se debería generar la instalación de este proyecto. Vamos a esperar. Esto puede demorar un poco. Me dice efectivamente con qué vas a instalar, con LatWare o con Inertia. Yo con LatWare porque es mucho más sencillo manejarlo. Y si vas a utilizar el uso de Teams, voy a poner que no. Y este sería el primer paso. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya tenemos este proyecto Laravel con un sistema de autenticación. Pero hay que también poner ciertos comandos para terminar la instalación de este proyecto con jet stream. Voy a pausar el video ya que esto puede demorar unos minutos. Una vez que termine la instalación, procedo a reanudar el video. Muy bien, como ustedes pueden ver, ya se terminó la instalación. Pero recuerden que nos pide que escribamos NPM install y NPM rundet para terminar la instalación. Y aparte también crear la base de datos. Bueno, yo voy a poner acá NPM install. De esta forma. Voy a presionar Enter. Y mientras que se va realizando la instalación, voy a minimizar esto de acá. Y voy a abrir mi cPanel. Listo. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá está mi cPanel de Laragon. Y voy a dirigirme a base de datos. Voy a abrir, bueno, va a salir una ventana. Vamos a esperar que cargue. Listo. Voy a presionar clic en el botón abrir. Y voy a crear mi base de datos. Con el nombre, bueno, el nombre de la base de datos tiene que llevar el nombre del proyecto. Voy a presionar clic derecho acá. Voy a irme a crear nuevo. Y base de datos. Y voy a poner panel. Porque así lo puse, así puse el nombre de mi proyecto. Voy a presionar acá aceptar. Y de esta forma ya tengo mi base de datos. Llamado panel. Voy a cerrar esto. Y voy a volver a la terminal. Bueno, esta es otra base de datos. Voy a ponerle no. Para que se cierre. Listo. El punto es que ya creamos nuestra base de datos panel. Ahora tenemos que volver a la terminal. Listo. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya terminó la instalación del npm install. Entonces nos faltaría el npm run dead. Vamos a ver. Ah, mire. Acá me ha dado un error. ¿Qué es lo que pasa? Me dice que el npm install no hay una carpeta donde se realice la instalación. Lo que pasa es que ahorita yo estoy en el aragon www. Yo tengo que entrar en mi proyecto. Entonces yo tengo que poner acá cd. Y escribir el nombre que es panel. El nombre de mi proyecto que acabo de crear. Presiono enter. Y acá es donde tengo que poner npm install. Muy bien. Vamos a ver si ahora surge. Ahora sí se está dando la instalación. Disculpe el error. Y después de esto recuerda que tenemos que poner npm run dead. Voy a pausar el video porque esto también demora un poco. Muy bien. Como ustedes se pueden dar cuenta. Ahora sí ya se realizó la instalación del npm install. Y ahora vamos a proceder a escribir npm run dead. Vamos a poner acá npm run dead. Ahora presiono enter. Y esto sería el siguiente paso para realizar la instalación. Bueno, bueno. Vamos a ver. Esto no demora mucho. Pero después de esto recuerda que tenemos. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros instalamos Laravel. Lo que nos da es una serie de tablas que tenemos que ejecutar. Esas tablas. Bueno, ahorita nuestra base de datos está en blanco. En el proyecto Laravel ya están definidas las tablas. Pero para que se puedan crear tenemos que escribir el siguiente comando. php artisan migrate. Listo. Presiono enter. Y automáticamente se están generando las tablas en nuestra base de datos. Una vez hecho esto lo único que queda es correr el proyecto. Para ello voy a escribir php artisan server. Muy bien. Presiono enter. Y efectivamente ya el proyecto está funcionando. Lo voy a copiar este link de acá. Listo. Ya lo copié. Voy a irme a mi navegador. Lo voy a pegar. Voy a presionar enter. Y miren. Ya tenemos nuestro proyecto en Laravel. Ahora si yo ingreso acá a Login. Como ustedes se pueden dar cuenta. Acá yo puedo ingresar mi correo y mi contraseña. Lo que voy a proceder es registrarme primero. Voy a poner acá mi nombre. Anthony. Y acá voy a poner un correo falso. Listo. Ya está. Voy a poner una contraseña muy sencilla. Un chiste prácticamente. Y luego voy a registrar. Una vez hecho esto. Ya estoy logueado. Como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces ya tenemos nuestro sistema de autenticación. Y este era un requerimiento previo. Para poder utilizar admin LTE. Ahora que sigue. Voy a volver otra vez a mi terminal. Muy bien. Como ustedes se pueden dar cuenta. Estoy acá viendo mi terminal. Y voy a agregar una nueva consola. Muy bien. Voy a ingresar igualmente a CEPT panel. Y bueno. Y acá es donde yo voy a realizar la instalación de admin LTE. Pero primero tenemos que visitar acá nuestra página. Donde recuerden. A hithut. Geron. Node. Laravel. Admin. LTE. Slice. Wiki. Porque acá nos explica cómo realizar la instalación de una forma mucho más rápida y sencilla. Bueno. Generalmente. Lo que pasa es que. Bueno. Esta persona. Yuron. Bueno. Ha dado una serie de comandos. Y ha adecuado tanto el admin LTE. Para que la instalación en Laravel sea así de rápida. Y no sea tan complejo. Como sería realmente una instalación normal. Es por eso que primero vamos a irnos acá a su página oficial. Y luego vamos a irnos a la parte de la instalación. Y como ustedes se pueden dar cuenta. Que la instalación se está haciendo con Composer. Entonces yo voy a copiar esto. Y lo voy a pasar a mi terminal. Muy bien. Voy a pegarlo acá. Y ahora voy a presionar ENTER. Y como ustedes pueden ver. Ya se está realizando la instalación. Bueno. Ahora. ¿Qué sigue después de esto? Bueno. Tenemos que ejecutar PHP. PHP Artisan Admin Install. Lo voy a copiar. Y otra vez vuelvo a mi terminal. Muy bien. Como ustedes se pueden dar cuenta. Está demorando un poco. No. Realmente no demora mucho. Ahora voy a copiar lo siguiente. Voy a poner acá. En el caso de que salga esto. Voy a presionar CTRL V. Ahora sí. Y presiono ENTER. Y esto sería todo. Y esto sería todo. Con esto nosotros ya hemos instalado Admin LTE. Ahora sí. ¿Qué es lo siguiente? Bueno. Tengo que irme a mi administrador de archivos. Para poder realizar la instalación. Es por eso que ahorita en panel. Voy a poner acá un code punto. Para que se abra este proyecto con mi editor de código Visual Studio Code. Así que presiono ENTER. Para que esto funcione. Tengo que estar dentro de mi carpeta panel. O bueno. Dentro de mi proyecto. Presiono code punto. Y automáticamente se va a abrir mi editor de código. Esto puede demorar también un poco. Vamos a esperar. Listo. Mira cómo ustedes se pueden dar cuenta. Acaba de abrirse el editor de código. Si lo ven en blanco. Es un tema ya de que mi computadora no lo creará tan rápido como debe ser. Vamos a ver. Vamos a esperar. Creo que voy a pausar el video. Para que cuando ya está totalmente cargado. Podamos continuar. Bueno. Ya no hay necesidad. Voy a poner acá. Lo primero que vamos a hacer. Ya dentro de nuestro proyecto en Laravel. Ya instalado el admin LTE. Es lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es irme a la parte de rutas. Recuerde que a través de las rutas. Nosotros podemos acceder a distintas páginas que se encuentran en el view. Por ejemplo acá yo tengo web.php. Y en web.php tenemos que no me returna la vista welcome. Y también me returna la vista del panel. Para ello yo voy a crear otro archivo PHP para los administradores. Por ejemplo me voy acá a ruta. Voy a presionar clic derecho acá. Need file. Y voy a poner acá admin.php. Listo. Muy bien. Y como es lo mismo que web.php. Lo que voy a hacer es copiar esta parte de acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá en admin.php. Luego una vez hecho esto. Lo siguiente que voy a hacer es irme a appp. Y voy a irme a providers. Y en providers voy a irme a root service providers. Y acá voy a utilizarme en la parte de abajo. Y voy a copiar este malware. Está bien. Lo voy a copiar tal como está. Y este malware es lo que indica que página en PHP es considerado como una ruta. Bueno como administrado de rutas. Acá está. Pongo root. Y escribo lo siguiente acá. Voy a poner admin. Es el archivo que acabo de crear. Y acá en web voy a indicar que también para que en estas rutas es necesario que se logue. Por eso voy a poner out. Luego pongo control s. Y si yo me voy a mi proyecto Laravel. Bueno. Cuando vaya a una de las rutas a través del archivo admin.php. Me va a pedir que me logue. Bueno. Esta es la primera parte. Ya tenemos acá. ¿Dónde está? Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. No. Disculpe. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a irnos a. ¿Dónde está rutas? Routes. Acá está. Vamos a irnos a web. Y lo primero que voy a hacer es copiar esta ruta de acá. Está bien. Lo voy a copiar. Y lo voy a pasar a mi admin.php. Me voy acá a la parte final. Voy a presionar control v. Y acá vamos a agregarle el prefijo admin. En otras palabras tengo que escribir en mi ruta dentro de mi proyecto Laravel admin. Y acá voy a poner esto es mi panel de administración. ¿Listo? De administrador. Listo. Voy a poner control s. Y recuerden que esto de acá es una cadena de texto. No es una vista. Entonces voy a eliminar el view. Y solamente sería de esta forma. Control s. Y ahora sí vuelvo al navegador. Muy bien. Ya estoy acá. Voy a cerrar sesión. Low out. Y si yo me voy a la URL y pongo slash admin. Miren lo que va a pasar. Me voy a pedir que me logue. ¿Por qué? Porque recuerden que las rutas que están en el archivo admin.php yo he indicado que necesitan necesariamente que se tienen que iniciar sesión. Porque si no inician sesión no van a poder acceder a esa ruta. Bueno. En este caso yo voy a poner joel.gmail.com y la contraseña. Luego presiono clic en el botón login. Y ahora sí. Este es mi panel de administrador. Como ustedes pueden ver funciona. Ahora sí. Voy a volver otra vez a mi editor de código. Visual Studio Code. Muy bien. Y ahora. ¿Qué es lo siguiente que voy a realizar? Bueno. Voy a crear un controlador. Voy a irme acá a terminal. New terminal. Para utilizar la terminal de Visual Studio Code. Y voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir acá. PHP Artisan. ArtisanMateController. Listo. Y acá voy a escribir. HomeController. Pero voy a crear una carpeta admin primero. Admin. Slice92. HomeController. Un controlador. Para los inicios de la administración. Y nada más. Está bien. PHP Artisan. Presiono Enter. Y listo. Yo tengo mi controlador. Y lo tengo que declarar acá. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ponerme la parte de Enter. Voy a poner acá en Use. Voy a poner acá. AppPB. Listo. A el 92. Voy a poner acá. HTTP. A el 92. Voy a poner acá. Controllers. A el 92. Luego la carpeta admin. Vamos a ver cómo es admin. A el 92. Y luego voy a poner. HomeController. Bueno. Si no me apareces. Porque seguramente. Esto es coadmin. Ahí está. Está bien. A el 92. Ahora sí. Home. Controllers. Debería aparecer. Vamos a ver si me he equivocado en algo. A ver. Vamos a ver. AppP. Muy bien. Ya está. Luego está HTTP. Ah. Bueno. Es con mayúsculas. Así que la vamos a poner. No hay que tener problemas. Y. Controllers. Controllers. Muy bien. Pero es con mayúsculas también. Así que. Hay que. Hay que respetar esto de acá. Y después está. ¿Dónde está? Bueno. En controles tenemos el admin. Está muy bien. Y HomeController. Ah. Mira. Acá hay un error. Voy a editarlo. Vamos a cambiar acá. René. Y acá vamos a poner controller. Muy bien. Listo. Ya está acá HomeController. Y acá también tenemos que corregirlo. Listo. Ya está. Muy bien. Ya está. HomeController. HomeController. Listo. Ahora sí. Ya tenemos acá. Vamos a ver si ahora figura. Home. Ahí está. Correcto. Entonces todo está bien. Y bueno. Y lo que voy a hacer es crear una ruta. Es por ello que voy a escribir lo siguiente. Primero voy a dejar esto en blanco. Bueno. Puedes solamente root 2.get. Y vamos a ver. Un momento por favor. A ver acá. Acá está. Listo. Y voy a escribir lo siguiente. Primero comillas. Voy a poner acá admin. Y voy a poner acá un slides. Listo. Y luego voy a abrir comillas. Voy a poner una coma. Voy a abrir corchetes. Y voy a indicar que quiero utilizar el controlador HomeController. Entonces lo que tengo que escribir es HomeController. Pongo dos puntos. Y pongo class. Que quiero acceder a la clase. Muy bien. Y luego pongo coma. Y le digo que quiero acceder a la función index. Listo. Muy bien. Listo. Bueno. Como ustedes se pueden dar cuenta. Lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando yo voy a escribir sliceAdmin. Me voy a llevar al controlador HomeController. Y voy a irme a la clase. Y dentro de la clase voy a dirigirme a la función index. Pero acá no tengo la función index. Así que tengo que crearlo. Por ejemplo acá voy a poner un public. No. Function. Y voy a poner el nombre index. Listo. Muy bien. Voy a abrir paréntesis. Y voy a abrir corchete. Y voy a cerrar corchete. Y acá voy a poner return. Una vista. Muy bien. Y vamos a ver acá. View. Vamos a ponerle minúscula. View. Voy a abrir. Ya paréntesis. Voy a cerrar paréntesis. Punta y coma. Y acá es que es lo que voy a poner. Acá es donde yo voy a poner. Por ejemplo. Admin. Punto index. Listo. Esto. El return view. Me lleva a la carpeta donde se encuentran mis vistas. Creadas en PHP. Y luego lo envío a. Y bueno. Y indico la ubicación. Que está en la carpeta admin. Y después está en el archivo index.php. Y no se preocupe. Y ahorita lo voy a especificar donde se encuentra. Pero bueno. Hasta ahora creo que estamos bien. Voy a volver a hacer un repaso. Primero estamos acá. Especificando la ruta. Cuando se escriba. Slash admin. Nos va a llevar al controlador. Con controller. A la clase. Y dentro de la clase. Vamos a ir a la función index. En la función index. Nos va a retornar la vista. Admin.index. Listo. Entonces. ¿Dónde se encuentra ahora. El archivo index. Bueno. Tenemos que crearlo. Porque eso se encuentra en la carpeta resource. Y en resource se encuentra acá en vistas. Y en vistas tendríamos que crear admin. Voy a presionar clic derecho. Newt folder. Voy a poner acá admin. Luego. Dentro de admin. Voy a crear un archivo index. Bueno. Index. Clic derecho. Newt file. Pero tengo que agregar la directiva de blade. Así que pongo index.blade.php. Listo. Ya está. Y acá voy a escribir lo siguiente. Esto es una prueba. Listo. Voy a poner control S. Y ahora vamos a ver si funciona. Muy bien. Ya me encuentro acá. Como ustedes se pueden dar cuenta. Ahora voy a irme acá. Slash admin. Voy a presionar enter. Y miren. Efectivamente ha funcionado. Ahora. ¿Cómo agregamos el admin.lt? Bueno. Si nos vamos acá. Y nos vamos a la parte. En donde indica. Usabilidad. ¿No? Slash. Podemos darnos cuenta. De que nos dice. Que acá están las directivas. Para que nosotros podamos utilizar admin.lt. Yo voy a copiar todo esto. Clic derecho. Copiar. Y ahora me voy a ir a mi Visual Studio Code. Y lo voy a pegar en mi página de index. Muy bien. Ya estoy acá. Voy a eliminar esto. Voy a pegar esto de acá. Y voy a presionar control S. Muy bien. Ahora sí. Voy a dirigirme a mi navegador. A ver qué es lo que. Bueno. Ahora si nos damos cuenta. Acá hay algo grave. Porque vemos que no. Bueno. Debería estar de un color. Azul. Y no está apareciendo el color. Esto puede darse. Puede darse. Porque no estoy escribiendo bien la directiva. Pero estoy viendo que sí lo he escrito bien. Pero voy a activar unos ciertos plugins. Me voy a extensiones. Acá están los nombres. Si gustan ustedes también lo pueden activar. Por ejemplo. Acá tengo Laravel Blade. Voy a poner acá. Seleccionar. Y voy a activarla. Listo. Muy bien. Ya está. Vamos a ver si ahora ha cambiado. Vamos a irnos acá. ¿Dónde está? Voy a cerrar esto de acá. Sí. Ahora sí está de color azul. Mucho mejor. La verdad que. Cuando esté color blanco. Me preocupo un poco. Porque siento que no. Es recomendable utilizar estas extensiones. Está bien. Acá tienen algunas. Tengo acá Laravel Blade. Y PHP IntelliFence. Usé estos dos plugins. Más Laravel Snip. Les recomiendo que lo utilicen. Bueno. Ahora sí. Vamos a la parte de. Vamos a dirigirnos a nuestro navegador. Listo. Ya estamos acá. Ahora sí. F5. Y ya tenemos nuestro panel. Como ustedes se pueden dar cuenta. Muy bien. Para darles una introducción. De cómo se modifican las opciones. Para esto. Tienen que irse a. Bueno. A la sección de config. Y luego ir a admin. LTE. Vamos a dirigirnos. Listo. Ya está de vuelta. De mi visual studio code. Me voy a la parte de archivos. Y vamos a ir a config. Vamos a dejar esto. O sea. Está original. Listo. Muy bien. Ya está. Ahora está. Listo. Y esto. Si ustedes se dan cuenta. Acá tenemos la opción config. Y en config. Tenemos admin. LTE. Y en admin. LTE. Acá nosotros podemos modificar. Como ustedes se pueden dar cuenta. Cierta información. Por ejemplo. Acá es el logotipo. El nombre del logotipo. Acá también tenemos. En esta parte de acá. Tenemos el menú. Que es en la parte final. Vamos a ver. Acá. En esta parte. Y ya es cuestión. De que ustedes. Poco a poco. Vayan haciendo pruebas. Y ver cómo les está. Cómo afecta al cPanel. Me guarden. Igualmente. En los cursos. En los siguientes videos. Y en los cursos. Que damos acerca del arable. Nosotros explicamos. Poco a poco. Cómo hacer estos cambios. Bueno. Esto sería todo en mi parte. Vamos a volver a la presentación. Listo. Ya he devuelto a la presentación. Bueno. Acá explicamos. Cómo usar admin. LTE. Recuerden que estas directivas. Son de mucha utilidad. Acá ustedes también. Pueden. Pueden. Cambiar el contenido. El título. También pueden agregar links. CSS. La verdad. Que sí. Es muy útil. Ya espero. Que en los siguientes videos. Pueden explicar un poco más. Sobre admin. LTE. Y ahora. Esto sería todo de mi parte. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Y acá está mi correo. Si es que tienen alguna consulta. Me despido. Hasta la próxima.